¿Cómo configuramos los repositorios? En Debian y Derivados tenemos el fichero etcapt-sources.list y el subdirectorio etcapt-sources.list.d y aquí sí que tengo Ubuntu derivado de Debian etcapt y vamos a ver cómo se define un repositorio. Estos son los oficiales de Ubuntu y la sintaxis es muy sencilla. El dev para indicarle que es un repositorio de la familia Debian, la ruta donde está el repositorio, la distribución, el tipo de repositorio y los tipos de paquetes que me voy a descargar. Hay una serie de tipos que nos permite descargar solo software open source, software con cierto tipo de licencias o restricted, creo que es el software con licencias cerradas. Luego en este parámetro le podemos decir que sean paquetes de la distribución o paquetes de seguridad, paquetes de updates. Aquí vemos que tenemos varios repositorios configurados. Si quisiésemos instalar otro software adicional que no sea de Ubuntu, lo que yo recomiendo es montar una entrada nueva en sourceslist.d. Y aquí en este caso está vacío, pero si fuésemos a instalar, por ejemplo, Elasticsearch, me crearía aquí un ficherito que fuese Elasticsearch.list y ahí configuraría el repositorio de Elastic. De esta forma puedo controlar fácilmente si lo tengo habilitado o no. Basta con eliminar el fichero y lo deshabilito. Una vez que he hecho modificaciones en sourceslist o en el directorio sourceslist.d, tengo que actualizar mi índice. Para eso, apete Update y se conecta a los repositorios y actualiza el índice. Una vez actualizado el índice, ya puedo instalar paquetes. RedHat y derivados. Voy a ver si puedo arrancar una RedHat por aquí. Creo que tengo alguna. Voy a arrancar una RedHat y os enseñaré cómo están los repositorios configurados. Vale.